Hola, yo soy Clau Melocotón y espero que todos ustedes estén muy muy bien. Si estás aquí por primera vez te invito a suscribirte por la parte de acá abajo. Vas a encontrar un botón rojo que dice suscribirse, es completamente gratis y después puedes activar una campanita como esta que está saliendo acá para que te lleguen las notificaciones cada vez que tú abras la página de YouTube. Notificaciones de lo que se está subiendo en este canal semanalmente. Bueno, quiero que hoy hablemos de primers y es algo de lo que me han preguntado varias personas. Yo no soy maquilladora experta ni la más estudiada, de hecho mi profesión no es el maquillaje, soy solamente aficionada, pero de lo que yo sé les voy a hablar. Puede ser que no conozco todas las marcas como cualquier persona. Empecemos por la definición de qué es un primer o para qué sirve un primer realmente. Y encontramos dos tipos de primer en el mercado. Uno es el primer de rostro, que es el que te pones en todo el rostro. Y el otro es el primer del párpado o el primer de ojos, que lo usas para ponértelo antes de la sombra. El primer sirve para crear una capa entre la piel y la base de maquillaje o entre la piel y las sombras que te vas a aplicar. El primer empareja el tono de la piel y lo hace ver un poco más neutral. Se aplica después de la crema hidratante y antes de la base de maquillaje. Crea una piel suave y sedosa que permite que se vean muchos menos brillos, sobre todo en las pieles grasas o mixtas. En cuanto a los primers de ojos o de párpados, he podido notar que te ayudan no solamente en el control de la grasa y en la duración del maquillaje, de las sombras en este caso, sino que también te ayuda a intensificar un poco más los colores de determinadas sombras o determinadas marcas que a veces no pigmentan tanto como uno quisiera. A continuación te voy a dejar con una toma que yo hice de cómo se aplica el primer y cómo se ve un poco un ojo con primer y el otro sin primer. Para que veas el acabado y no sombras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta todavía conserva la parte dorada, que es hacia el lagrimal, en cambio el otro ojo ya perdió completamente esa parte. Ya el dorado o amarillo se ve súper súper desvanecido. El color oscuro se parece estar bien, pero el otro no. En Colombia encontramos marcas como NYX, Urban Decay, MAC, Essence, Maybelline, Dolce Vela, que tienen primers para piel y también para párpados, para ojos. Ahora, me atrevería a decir, esto es como algo que yo lo he usado, más no es algo que la marca lo tenga patentado o declarado como un primer. Sin embargo, si de pronto tú eres una de esas personas que no tiene o no puede tener acceso a estas marcas que yo he mencionado, ya sea por costos o porque en tu ciudad definitivamente no se consigue, quiero contarte que hay algo que la marca Vogue no ha patentado o no ha sacado, no ha publicado como un primer de ojos, pero que realmente lo usamos muchas chicas en Colombia. Y de pronto si tú no lo conoces, pues yo quiero mostrártelo. Yo llevo muchos años usando este producto y me ha servido súper súper bien para hacer una excelente duración de las sombras y también para realzar esos colores de algunas marcas de sombras que realmente no pigmentan mucho. Mira, estos son los iluminadores en crema de Vogue Cosméticos. Estos yo los tengo hace muchísimo tiempo y tú los vas a ver, los voy a abrir y te vas a dar cuenta que casi no los he usado y es porque realmente se toma tan poquito, tan poquito producto que no se acaba muy rápido. Mira, este es el tono perla, es un blanco, completamente blanco. Si tú tienes un párpado graso y lo usas en la cantidad mínima que yo te mostré en el Swash, vas a ver que te sirve perfectamente bien este iluminador en crema. Ahora te quiero contar, estos iluminadores en crema yo los compré, en el momento en que los compré, los compré en $4,000 pesos. Aquí tengo el etiquetito atrás hasta el precio. Y pues nada, son buenísimos en caso de que no puedas acceder a otros de otras marcas que son mucho más finos o que de pronto tengas dudas si tu tipo de piel va a quedar bien con esos, si no te va a servir, si te va a servir. Porque no todos los primers sirven para el mismo, para todos los tipos de piel. Ahora, hay personas, tienes que probar con este y yo diría que lo mejor es empezar con esto, porque hay personas o pieles que son muy grasas, pero aparte de ser muy grasas están en zonas de sus países muy muy húmedas o muy calientes, que hacen que la piel casi que ni siquiera es sudor, sino que parece que botara agua por sí sola, si, entonces como que te expide agua y no lo puedes controlar y pues el maquillaje se te arruina completamente. Entonces creo que antes de invertir en una marca de pronto un poco más costosa, sería bueno comprar estos iluminadores en crema de Vogue. Son solo 4,000 pesos o 5,000 pesos de pronto que estén hoy, como te digo los compré hace mucho tiempo. Y bueno, nada, probarlo y ya. Ahora, ese sería mi aporte en cuanto a primers y pues nada, si te gustó el video, te agradecería que me regalaras un like, suscríbete por aquí abajito en el botón rojo y nos estamos viendo en las redes sociales, recuerda que Dios te ama mucho, besitos para ti y que tengas un excelente mes, que el Señor bendiga tu vida y que cualquier tipo de quebranto, ya sea de salud, físico, emocional, como quiera que sea, esté Dios siempre llevándote la mano y cuidándote en todo tiempo. Besos y abrazos y gracias por estar aquí. Chao.